Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis muy bien, vamos a continuar con un vídeo más de Cyberpunk. Vosotros lo vais a ver en otro día, pero yo estoy continuando la partida del otro día porque no me he podido aguantar las ganas de ver qué es lo que pasa en este juego. ¿Qué quieres? Me han pedido que hable contigo. Así que Saburo Arasaka ha vuelto, en el cuerpo de Yorinobu. Vivimos tiempos extraños. ¿No te raya? ¿Ni un poquito? Me he pasado la vida trabajando para conseguirle la inmortalidad a Saburo Arasaka. Así que me acostumbré a la idea de su... resurrección. Una pena por Yorinobu. Has sido derrotado de la peor manera posible. Destruido por su peor pesadilla. Una figura trágica, sin duda. Nunca te cayó bien. De los muertos hay que hablar bien. O no hablar. Bien. Bueno, ¿y qué tienes que decirme? Me temo que soy portador de malas noticias. Escúchame. El procedimiento ha sido un éxito. Hemos eliminado el biochip. Pero el daño provocado ha resultado ser enorme. A escala genética, el ADN alterado. Tiene el perfil habitual de quienes sufren lesiones por radiación. Y por desgracia, es letal. ¿Entonces me dices que voy a palmarla? Aún hay que explorar todas las opciones. ¿Opciones? ¿Qué opciones hay? Ya he entrado en quirófano una vez. Arasaka Corporation puede engañar a la muerte. Pero tienes que tener ciertas dosis de confianza. Ya confié una vez en vosotros. Y me fue de puta pena. Podrías unirte a nuestro programa piloto. Preserva tu alma. Tu cuerpo ya no es de utilidad. Debes abandonarlo. Crearemos un engrama de tu mente. Y lo almacenaremos en Mikoshi. ¿Almacenaréis? ¿Por qué no me dais un cuerpo nuevo? Aún tenemos que resolver el problema de la compatibilidad. No parece que tuvierais muchos problemas con Saburo Arasaka. Tú no tienes descendencia. Ni toda una clínica dedicada exclusivamente a tu cuidado. Bueno, digamos que acepto y acabo en la prisión de almas de Arasaka. Casi ni tengo que preguntar por la parte mala. Hay un contrato debidamente garantizado. Tú solo tienes que firmarlo. Si es que quieres vivir, claro. Sin embargo, como una psique digitalizada no es legalmente un individuo, el contrato contempla una renuncia a tus derechos. Temporalmente, claro está. No. Paso de convertirme en propiedad de Arasaka. Los participantes en el programa son gente influyente, conocida. Aún no hemos recibido ninguna queja. ¿Y si digo que no? Coges tus cosas, subes a una lanzadera que te llevará a la Tierra y habrás muerto antes del invierno. No es una decisión sencilla, lo sé. Deberías pensarlo detenidamente. No hay agujeros legales, no hay letra pequeña. No tienes nada que temer. ¿Qué hago? ¿Firmar el contrato quiero vivir? ¿Negarte a firmar? No sé qué hacer, ¿eh? Quiero volver a la Tierra. Voy a volver a la Tierra. A casa. A casa. Allí morirás. Adiós, Anders. Tu oferta era una mierda. Pero al hacerla, me has dado algo mejor. ¿De qué estás hablando? Antes, la muerte era inevitable. Otra mierda más en mi camino. Pero al darme elección, ahora es resultado de mi voluntad. Toma ya. A tomar por saco. Nos vamos de aquí. Y cuanto antes. Y cuanto antes. I see your eyes, I know you see me. You're like a ghost, now you're everywhere. I know you're everywhere. I know you're everywhere. I know you're everywhere. ¿Qué pasa? Pues esa fue la elección que tomamos. En vez de estar en un ordenador ahí, en una inteligencia que la verdad que no parecía vida, ¿no? Pues preferimos... Escucha, no olvides que tus implantes están diseñados para la gravedad terrestre. En órbita podrían hacer cosas raras. Lo que te quiero decir es que no ignores avisos de error, ¿vale? Y cuando vuelvas, o sea, si vuelves, te haré un chequeo completo. Puede que incluso con una rebaja. Cuídate, V. Hola, V. Nomás quería saber cómo vas. Más un chingo que no sé de ti. ¿Sigues viviendo a lo grande en Night City? No sé. No dejo de pensar en dejarlo todo y largarme. Pero... Aquí me tienes. Estas ciudades como arena movidiza, mientras más intentas escapar, más se atrapan. Y cuando estás hasta el cuello, ya no puedes salirte. Como Evelyn. En fin. Cuídate mucho, ¿sí? Y llámame de vez en cuando. Adiós. Hola, Uve. Espana. ¿Te acuerdas de mí? La chamaca del auto. ¿No tendrás algún jale por ahí que te sobra, no? Lo que sea, ¿eh? Cualquier cosa que pague la renta. Si sabes de algún jale o conoces a alguien que sepa, llámame. ¿Está bien? Te lo agradecería. Pues, eso es todo. Ya nos veremos en el afterlife, a lo mejor. Hola, Uve. Soy Saul. Me he enterado de algo gordo en Night City. Con un tal Uve en el papel estelar. No sé de qué coño iba todo eso o en qué te has metido, pero... Si alguna vez necesitas que te echen un cable, nuestro campamento es tu casa. Nunca olvidaré lo que has hecho por nosotros. Y por mí. Es una deuda que estoy encantado de deberte. Vista al frente y atento, Uve. Uve. ¿Qué pasa? ¿Me oyes? Mierda. ¿Esto graba o qué? Vale. ¿Qué pasa? Estamos todos rayados a ver cuándo te pasas por aquí. Podemos hacer una barbacoa, montar un par de carreras o... O pasar a saludar a los Raffensief. O sea, lo que quiero decir... Bueno, las Badlands necesitan tíos chungos como tú, Uve. No sé en qué estás metido ahora, pero... Recuerda, aquí siempre serás bienvenido. Muy bien. Cuídate. Tengo que concedértelo, Uve. Estoy impresionada. Cuando me dijiste que ibas tras Herman, tenía claro que te ibas a convertir en una ración de gallinejas y en tres hijos. Pero lo conseguiste. No la cago a la hora de conocer a la gente y saber qué pueden hacer. Me muero por descubrir de qué más eres capaz. Si buscas un curro nuevo, sabes dónde estoy. Hola, Uve. Tengo entendido... Que te quedan menos de seis meses de vida. No sé cómo has pensado pasar todo ese tiempo. Quizá quieras echarte, relajarte... Y meditar sobre el sentido de la vida. O quizá seguirá haciendo lo que de verdad se te da bien. Si es el caso, mi padre y yo estaríamos encantados de contratar tus servicios. Te compensaremos con generosidad. Seis meses pasa mucho más rápido de lo que imaginas. Sería una pena que ese tiempo acabará desperdiciado. Joder, Inés. Oye, Uve. Las conferencias orbitales cuestan mucho, así que voy al grano. Estaba pensando en ti y he sacado un tarot rápido. Joder. El necio. La luna. La suma sacerdotisa. Son... Son malas cartas. Uve, no te fías de tus nuevos amigos. ¿En serio? Hmm. Ni falta que me lo digas. El principio era algo argumental. Pero recuerda, Night City que no duerme nunca. Aún puedes sacarle muchos más partidos. Puedes continuar desde el último punto de control en el mundo abierto donde estarás esperando a la copesa especial. ¿Quieres seguir jugando? Venga, claro. Un encargo más. Ostras, pues nos hemos acabado Cyberpunk, por lo menos la historia principal. Es decir, me ha gustado, pero se me hace un poco triste, ¿no? Por algunas cosas que pasaron. Esto es una herramienta en el inventario. Nota. Si hay una doméstica, tendréis que usarla en el inventario para usarla. A ver. En el inventario. En el inventario. Recompensa. Vale. Cyberware. Vale. Ningún mod para piernas. Mochila. Camiseta de tirantes de Johnny. Análisis de explosivos. Batería de Mercador. Software de Arasaka. Vale. ¿Qué más? Componentes. Objetos legendarios. Componentes de objetos épicos. Puño americano. Tarjeta de deseo de capilla. Tarjeta de exceso. Salsa de agave. Mil cositas. Bolso de Evelyn. Mil cositas, ¿eh? Mil cositas. Vale. Nos vamos a quitar esto. Y nos vamos a poner la camiseta de Johnny Silverhand. Obviamente. Vale. La parte de arriba nos vamos a poner el chaleco. En la cara nada, creo yo. Tecnografas rotas. En la cabeza tampoco. En las piernas. Vamos a ver si tenemos algo mejor. Algo más de blindaje. En las piernas. Y poco más. Ciber terminal. Ok. Y en armas también. A ver qué nos depara. Vale. Volvemos a la ciudad, señores y señoras. Serbente con Hanako en Embers. Vale. No me atropelles, carajo. No me atropelles, no me atropelles, no me atropelles. Hey. V, ¿tienes un rato? ¿Necesitas hablar? Quería decir un ratote. ¿Puedes caerle al campamento? Tengo un problema. Voy para allá. Gracias. Me alegro de oír eso. Dame algo de info. ¿Qué trima se te ha roto? Bueno, sería mejor si tú... Déjame adivinar. Saúl, ¿verdad? Qué bien me conoces. Ahora te veo. Bueno, señores y señoras. Yo creo que hemos acabado el juego. Lo dejamos aquí. Y en un próximo vídeo creo que seguiremos haciendo más misiones. Para acabar de ver qué nos depara el juego. Vamos a ver un segundito el diario. Vale. Diario. Perdón. Curros principales. Nocturno. Peligro moderado. Vale. El vio y la bestia. Hay de todo por aquí. Hay de todo, de todo, de todo. Bugas también hay. Y dinero tenemos muy poquito. Inventario. A ver. En la mochila que tenemos. Vamos a por precio. Vale. Por precio. A ver. Un segundito el mapa. Donde tenemos para vender. Tienda de segunda mano. Punto de entrega. Bueno. Yo creo que sin más dilación. Vamos a ir un segundo. Sin más dilación. Vamos a ir dejándolo por aquí. Yo creo. Que tengáis un bonito día. Una bonita noche. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Hasta luego.